Gregorio, es un placer leer un poema tuyo. Tempus Fugito Ay, cómo pasó el tímido, qué cambio, cuántas caras desconocidas en el presente. Los que aquí vinieron, satisfechos y alegres por vez primera, niños de juegos, retozones, inquietos, hoy, al volver otra vez este verano a la urbanización, son mujeres y madres, hombres y padres, y nuevos niños, que son sus hijos. Es la herencia precisa del transcurso del tiempo, y es mi vernos con el deseo de que siga su ritmo fraternal, tras estos años, que han dejado ya atrás, por los cuarenta, que justifican ese veloz paso del título. ¡Gracias!